Quisiera hablarte de la importancia de nuestro patrimonio musical. Mi nombre es Rogelio Álvarez Meneses, soy originario de Colima y fue aquí donde obtuve mi primera formación musical en nuestra universidad. Actualmente soy profesor de la Universidad de Colima y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. La música es una de las disciplinas más amplias de las bellas artes y por lo tanto no únicamente podemos acercarnos a ella mediante el hecho de la interpretación, es decir, tocar un instrumento. Sino también hay un gran campo de investigación en torno a la música y en torno a sus fenómenos. Uno de los más interesantes y apasionantes es precisamente el rescate de nuestro patrimonio musical. Es decir, rescatar, reeditar, poner en valor, volver a hacer sonar una partitura, una música de importancia histórica y de valor musical que representa una parte de nuestro pasado cultural. Quitémonos la imagen del científico serio, poco entendido y apartado. Un científico es una persona normal que estudia con seriedad aquello que le apasiona. Claro está, puede ser un científico de la medicina, un científico de la naturaleza, de la geografía, de la vulcanología, pero también hay científicos de las áreas de las humanidades y el arte no es la excepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!